En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La palabra del Señor, el poder hacer la voluntad de Dios es dejarnos abrazar por su amor. El cumplir la voluntad de Dios es dejarnos guiar por su amor, por su cariño. Y siempre en muchas cosas, acontecimientos de nuestra vida estamos preguntándole a Dios el por qué, y por qué a mí, y por qué tenía que ser yo. Y no nos apartamos de esas preguntas para decirle al Señor, Señor, que se haga conforme a tu santa voluntad. Somos hermanos de Cristo, Él es nuestro amigo, y como hermanos y como amigos, hacemos la santa voluntad para poder ser el hermano, la hermana o mi madre. Hoy es una oportunidad muy especial para poder estar frente a Jesús y decirle, Señor, me cuesta mucho trabajo hacer tu santa voluntad, pero la estoy cumpliendo. Me estoy esforzando constantemente, Señor, estoy dejándome guiar por tu amor, por tu cariño, y me estoy de acuerdo a lo que tú me estás dando y enseñando. Que hoy, cuando hagamos ese Padre nuestro, que se haga tu santa voluntad, no la nuestra, podamos sentir ese cariño de ese Padre que no se olvida de nosotros, y que nos va a ayudar a cumplir con Él, amándole y sirviéndole. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Amén.